Acá, aquí, 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 aquí. Me meteré a trabajar, no sabe ni cómo ni dónde pichas. Bueno, hora de trabajar, procede a tirarse al suelo y llorar. También fue, bueno, recuerda que... Bueno, chicos, si me disculpa, voy a trabajar un rato. Vale. ¿Vas a trabajar? Exacto. Exactamente, justo así. Me suena a trabajar, eh. Pregúntale. Estamos viendo que igual Icero se agarra el batulante, entonces nos va a convenir a todos. Es cierto, es lo que te iba a decir. Es verdad. Es decir, simplemente se lo pilla. Sí, sí, sí. Ahora las chocoaventuras, que vivimos en el batulante. No, a todos. Es que la cosa es que él puede ser muy, muy, muy buen jefe. Porque está muy, 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 muy activo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Por favor. Y estos días... De hecho, estos días estoy menos activos porque tengo cosas pendientes, pero... Para que te hagas la idea de normal, de un plan, un día normal o una temporada normal que no tenga nada que hacer, para que te hagas la idea de las tuites de las 3 de la tarde hasta las... Cuando me entre sueño. O sea, imagínate eso, pero con el batulá que hay abierto siempre. Sí, quítate, por favor. Vale, vale. Al fin de... Hombre, cruel, que liga con todo lo que pillas. Pero que... bueno, sí soy, pero... Digo, ya no soy... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo? ¿Qué, carajos? ¿Todo a ser los dos salvados, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Todo a ser el plan? Sí, así era antes, antes de conocer el amor de mi hijo. ¿Sí? ¿El amor de tu hijo? ¿Antes de conocerlo? ¿Y dónde está? Está de viaje. ¿De viaje? Siempre está de viaje, ¿no? Eso sí, eso dicen siempre. Dicho, me sorprende que tu jefe no la haya despedido, ¿eh? Me sorprende mucho. Me sorprende un montón a veces. Yo creo que ese hombre no despide a nadie. Es que si tuviese que despedir, no habríamos nadie trabajado. A ver, es que si no despierta, ¿cómo quiere que lo despida? Pero si somos tú y yo, nada más. ¿Por eso? Oye, ¿y Troy? ¿Qué le pasó a Troy? En la página web somos... ¿Troy ha desaparecido por completo? Eh... Tro... Una cosa, Troy... Es que me suena mucho el nombre. ¿Troy? ¿Te puede sonar de escuchar los verones también? Vale, ¿no? ¿Con quién se ha juntado? 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 Hablo un poquito más suerte. No se te escucha. Mmm... Pues solamente con la chatra de aquí y en la radio. Por Erin... Pues ya está, le conozco por ella. ¿Qué cojo? Ah, puéstense sí. Le conozco por ella, sí. ¿Cuándo lo viste? Eh... Estuvo... 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 No, no, no. Pero es que hace... A ver, eh... ¿A qué estamos? Ah... Vino hace dos semanas también, eh. Sí, no. Y antes. Vino antes. Eh... Estamos a... La semana pasada cuando... Cuando volví... ¿Vale? Eh... Estuvieron... Estuvieron en... 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 De hecho, tengo la... De hecho, tengo la conversación de... De... Cuando hablé con ella. Eh... Mira... Eh... 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 Estuvimos hablando un ratete. Estuvimos hablando un ratete. Y me dijo... Bueno, mañana nos vemos. Nunca hubo mañana. Eh... 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 Yo también le tenía que hablar con ella y me dijo... Yo... Literalmente, la última... La... La última conversación que tengo con ella es... Eh... Eh... Yo... Yo ahora... Lo dejo por ahí muerto y me duermo. Nos vemos mañana. Jajaja. Fuera de contestar la polla la conversación, eh. Totalmente. Una cosita. Dime. Tu primer día que estuvisteis... Sí, 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 sí. Soy yo. Eres tú, ¿verdad? Soy yo. Soy yo con el que estuvisteis bailando. El que nos fuimos de borrachera por ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Soy yo. Jajaja. Y que de repente nos fuimos a dormir en una esquina... Ese. Ese. El mismo. El mismo. Ese es... Por eso... Antes te he dicho que es raro que no tengas mi número. Ah, bueno. Exacto. Es que se han hecho pasar demasiadas cosas. Eh... Sí. Jajaja. Sobre todo porque a la mañana siguiente me desperté para irme a mi casa en vez de echar en la esquina que me estaba dolendo la espalda... Y te vi... Y creo... Y creo que estabas ahí. Sí, este... Eh... Sí. Te vi, de hecho. Te... Te vi que... Te fuisteis cagando, hostias. Y dije... Ya ni un buenos días ni nada. ¿Dónde está la educación? Es que vi y te confundí con un ciudadano. No, no. 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 No. No, no. No, no. Justamente acababa de volver porque dije... Buah, aprovecho... Me despierto pronto. Compro comida, compro no se que... Compro no se cual. Volví, me quedé ahí un poco al helado y de repente escucho un coche. Y yo Espérate, ¿qué coño? Y cuando Abro los ojos Y te veo subirte a un coche Y yo Espera un momento ¿Esta persona o sea? Sí, sí, en plan ¿Qué pasó anoche? Uy, ¿dónde coño estás? Ah, que iba a bajar Creo que iba al baño, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Eso sí, viendo que Viendo que hay un billar aquí Muy posiblemente nada más despertar Como esto esté abierto Lo primero que voy a hacer es pedirme cualquier cosa Y jugarme una partida al billar La verdad, yo hace tiempo que Bueno, literalmente nunca he jugado al billar ¿Nunca? ¿Cómo he hecho jugar al billar? Yo el último billar que jugué fue Contra... ¿Contra quién fue? Fue el día este que hicieron En el ciberbar lo de Lo del concurso este de Ya ni me acuerdo de qué era Yo fui prácticamente por como obligaron Que fue Que fue el mismo día que nos conocimos El día del evento... No El del... ¿Es que era ese? No, sí, o sea, sí, un evento Pero fue el de... Es que no va... De los natural runners Ese Exacto Ese era Yo no sabía ni siquiera de qué era A mí me dijeron Buah, ven Y yo Vale Sí, sí, sí Dime ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Creo que no te había escuchado Voy a ver el otro Yo te voy a llamar Y creo que me digas Si también me lo fuimos A ver 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 No sé No sé Por cierto Nada que tienes la... Contigo Puso cosas Sí, 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 sí Te escucha perfecto Me sé Dale, dale ¿Cuál es sirve? Es que todavía no quiere... ¿Este pegó? Sí, igualmente Ah, no, no, no Te quiero hacer un... Ay, te llamamos Lul Ay, pues Contra más tiempo pasa Más tiempo estoy Que a lo mejor Se me va la olla Y digo Que lo va a dublar Que ya Abran las puertas Porque Estoy mirando Estoy mirando A ver si Sí Sí, sí Sí Si a mí Ya no es Ni siquiera Por los beneficios Soy yo Por la gente A ver El padulaque Te digo Pero es que Se pasaban cosas Muy raras Porque nosotros Eramos ¿Puedes hablar un poco más alto? Porque Si te digo Que te escribamos Muy bajito Ahí estás Vale Ahora sí Háblame El padulaque Pasaban cosas Pero muy raras Primero porque En la zona No sé Como que Los transeúntes Se ponen como Y de vez en cuando Como que la gazonera Se Y ya Pero A ver Eso es una Putada Pero Sinceramente Lo que Lo que No sabía Yo creo que Al Leo Le pasé Las grabaciones De la cámara De seguridad De las cosas Que nos pasaban En el madura Ay sí Yo también Tengo ahí Varias grabaciones Que digo Que tengo el audio Y es que O sea Digo Madura que no sé Era un atraer Momentos raros Muy raros Como barricadas Yo que sé O sea Lo digo Lo digo Que nosotros Disfrutamos Esos momentos Y claro O sea Hubo uno Donde No me acuerdo Porque Está una De las tantas Veces Que necesitamos Trauma Y yo digo De repente Ah Parece que no va a venir Volteo Bien Lo habían Noqueado Ah Claro Lo habían Noqueado Llega Y se embarra Con el tanque De gasolina Y bueno Todo explota Estamos hablando De Marco ¿No? Sí De Marquito Claro pues El punto es Que a mí Se me había ocurrido Lo de Lo del Badoo Por eso Porque casi Todos los negocios Siempre están Penando Con el tema De De que no puedan Simplemente Reponer Algo que me parece Como No sé Bastante importante ¿Qué estás pensando En comprar Badoo o qué? No, no Que seguramente Lo haga Pues Lo agradecido Contigo Creo que ya Me lo ha dicho Todo el mundo Te daría Mi culito ¿Ves? Y encima El Batulaque Me sirve Para muchas más cosas ¿Eh? ¿Perdón? Imagina en la parte Han pasado muchas cosas Así en Batulaque Imagina en la parte de atrás Sí, sí, sí Claro, sí Yo de los primeros días Que me dijeron Cuando yo llegué Me dijeron El Batulaque No sé qué No sé cuánto Llegó el Batulaque Está cerrado yo ¿Ah? Fue A Es que lo llevaba un pendejo Claro Yo así mirando Y digo Pero esto no se supone Que Sí, sí Es que el Batulaque Solo funcionaba Cuando lo llevábamos Nosotros Desde que lo cogió El otro pendejo Literalmente Trabajó un día Y se fue Así que Lo más probable Que haga Es pillarlo Y poner horarios ¿Sabes? Abrir De X horas A X horas Y Y lo más importante Que esto lo estaba hablando Con Con Leo Lo que seguramente Haga Es que Pedidos así En plan Pues de Yo qué sé Del after Del fever De cualquier cosa así Que sean por correo ¿Sabes? Que me lo dejen Y En cuanto Me despierte Leer el correo De En after Necesitamos X Y Y Y Y decir Vale Preparar todo el pedido Y decir Y cuando Yo qué sé Cualquiera del after Este despierto Decir Tenéis el pedido Aquí ya es listo Pasar Pagar Y Y para vosotros Antes que Venir Y decir Pues necesito No sé cuánto Ciento de no sé qué No sé cuántos Decenas De no sé cuánto No sé qué Es que Yo me enteré De que en la aplicación Hay una parte Donde había mucha gente Que me pedía las cosas Pero es que como no miraba Esa parte Sí Claro A eso es a lo que me refiero Que me lo manden Por alerta Y Y ya lo preparo Yo prefería Yo prefería que me lo mandaran Por un correo Y ahí lo tenía guardado En la computadora Y bueno Claro Claro Ahí está el punto Porque Yo no veo Más oportuno Es más un Toma Aquí tienes Todo tu culo ¿Sabe? Sí Sí Ah Leo Dime ¿Qué es eso De ministerio de trabajo? Ah Es algo que quiero implementar Nada más necesito saber Bien cómo se usa Para poder Fichar Sin problemas Voy a trabajar acá No te preocupes Leo Tengamos que hacer Cuántas Así de A ver Cuánto trabajé A ver Ya nada más Le das Ingreso Te ficha La hora en que Trabajaste Y El egreso Y ya te dice Cuántas horas Trabajaste al final Pues eso viene Muy bien Sí Porque Esto es Luego estarlo ahí Luego uno se le olvida Ya No A mí A mí me pasó una vez Que Estaba Estaba currando Y de repente dije Mierda Cuando empecé a currar Sí También Que cosa Para durar yo Como era Prácticamente medio Yo no ponía Al menos que ponía Que lo hiciera Era De Que si no lo haces No te pago Yo Yo de todos modos Lo que a lo mejor Hago Si veo Que se va De las manos Con el Badoo Entonces sí que Contraria De Con Joder nos hablar Contrataría Gente Pero al principio Lo más probable Es que lo llevase Yo solo Y por horarios Y en cuanto Viese que la gente Necesita más Diría Vale Tila Más que nada Porque Macho Vamos a ser sinceros Es que Es que Me muevo Por toda la ciudad Es verme Y pedirme cualquier cosa Y yo que sé No es la primera vez Que Y tú lo sabes Leo Que a lo mejor Necesitas cualquier cosa Del Pulse Y digo Pues venga Vamos a pasarnos En un momento Y ¿Sabes? Te cobro en el momento Y a tomar por culo Y ya está O sea que conmigo Otra cosa no Pero Será por gasolina Claro A mí no me cuesta nada Que alguien me llame Y me diga Oye tío Me haces un favor Y me dijeron Vole Sí Y así estaría Más controlado Claro Más controlado Y todo Ay Sí Eso sí Como no Convertáis Alba Dula Que En el negocio Mejor votado ¿Eh? Subo los precios Te imaginas En plan Eh Eh Sube 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 la valoración Si no tiene impuesto 20% Al que no Vote positivo Si es así Pues toma Órale Vas a venderlo Al Al precio De No 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 Era broma Coño Tendré que Tendré que Ver Tal Lo primero Que voy a tener Que hacer Es Porque Dudo mucho Que tengan Precios estipulados O sí No lo sé Pues probablemente De los que hice En su momento Eh Y estaré mirando Y Y Y Miraré De todo Lo más probable Lo que haga Es Eh Por porcentaje Miraré Todo lo que cuesta En los Dos badulakes Y Y Miraré Ya Ya Lo sé Lo sé Pero aparte Ahí también Tendré Los convenios Y todo Sí Por eso Por eso Tendré que mirar Tendré que mirar Sí El primer día Será una Calentarme la cabeza A ver Esto Y esto Y esto Con esto Una tablita De Excel Sí No Sí Así es como Le hice yo Con el Pulse O sea Tengo Tengo En el móvil Siempre Más o menos Una tarifa De precios Con Con Los Vehículos Que más suele Llevar la peña Y Está súper bien En eso Y entonces Sé Por ejemplo Que El Joder Siempre se me olvida El nombre Pero yo lo tengo Como Coche huevo Coche huevo Sí Sí Ya sé El coche huevo Full tuning Cuesta 15 Super bien Y El mío Que es el más barato De De 4 Cuesta 22 Full tuning Y así Lo único Que tengo Que cobrar Realmente Es Pues yo que sé Si quieres cambiar Llantas Si quieres cambiar No sé qué Claro Entonces ahí Que estaría bueno Implementar Su mano de obra Decir ¿Sabes qué? Por un decir Vayamos Nosuelta Precios bajitos Cosas que no pasen De mil edis Por un decir Cobramos No sé Doscientos edis De mano de obra Y pasándose No sé Llegando a Más de mil edis No sé Empezar a ver Ahí cuánto Se cobraría Y todo Lo estuve pensando Pero claro Porque así Estarían ganando Ustedes Un extra Por su trabajo Pues básicamente Sería el suyo Y así debería ser De hecho Porque está El sueldo base Obviamente Pero ese extra También les viene Bien a ustedes Sí Y más a los que Por algún casual Tenemos algún gasto Porque ya te digo Yo ahora mismo Me voy al pozo Yo ahora mismo Llega Fin de mes Y me voy al pozo Literal Es que el cielo Es terrible Es como que Gran Es que Y Y Más Entra